y estamos en un vídeo de warsong en este caso es un vídeo de una partida de botín que estaba con enriq si no lo conocéis el sube apex no sé si él subirá o no la misma partida que yo pero desde su cobra pero desde luego abajo en la descripción tendréis un canal para ir a visitarle y suscribiros y todo eso esta partida es muy surrealista vale no es una partida que hicimos para ganar es una partida que hicimos para hacer el mongolo la partida empezó normal pero poco a poco fue evolucionando y al final turno a ver quién atropellaba a más gente si quién atropellaba a más escucháis perfectamente competimos a ver quién atropellaba más gente nada solamente os pido una cosita si este vídeo te saca aunque sea una pequeña sonrisa compártelo solamente te pido eso comparte en estos tiempos una sonrisa con los demás está muy bien dicho eso ahora sí sí te dejo con la partida vale vale que es lo que me ha pasado antes de acuerdo vale casi me mata muy bien andando con el pie derecho bueno si que estás lejos bueno nada corre por el capo la primera baja vale he matado uno vale yo creo que había en helicóptero y ah pero es que yo pensaba que íbamos a caer aquí eh sí sí pero al final caigo a unos 100 metros tuya ah bueno está aquí al lado sí 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 vamos vale a conseguir dinerico a ver donde aparco yo siempre hago el kamikaze pero no quiero romperlo ojo ojo madre mía bueno bueno esto me convalida el carnet de conductores oye si meto la cabeza y las aspas esas de aquí me mata creo que sí el otro día la metí y adiós a lo mejor no es como mío ah no vale uff en las otras sí yo creo en las otras yo creo ¿estás seguro? voy a saltar espérate un segundo ah pues no no pero claro porque no está arrancado ahora mira ¿no? joder mira de verdad sé que es un juego pero me está dando miedo vale ya está ah no mira ¿no? vámonos joder ¿qué cojones ha pasado tío? ah que nos han lanzado un pez vale bien ay no me lo puedo creer de verdad me cago en la leche que mala suerte yo pensaba que el juego no te dejaba hacerlo y digo pues ha petado estoy aquí vaya ojalá hubiese fuego amigo sería bellísimo ¿me puedo montar el aire? ojo ojo ¿puede ser? ojo no no me deja no 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 espérate espérate equilibra el avión bueno ni con cero tú me entiendes ojo no que me caigo menos mal que puede sacar otra vez el paracaída dale al cuadrado no no que no me deja darle no me deja darle ah bueno pues venga pues bajamos a ver si me puedo cargar el helicóptero hostia 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 vale uno menos eh eh detrás detrás hostia no sé de gratis por si acaso vaso está muerto por si acaso digo no vaya a ser que aparezca uno por ahí tengo placas para ti que en este modo nos vamos venga vámonos toma ese tiro ahí se ha fumado la bala ahí eso ya es otra cosa ah bueno 33 tíos en el suelo y no mueres hostia que pasao por la espalda hay gente por la espalda espérate me he hecho tiro cojo tus cosas cojo tu dinero si si claro yo lo tengo pero soy malísimo pero malísimo a nivel a nivel malo malo a nivel que no sé ni lo que coño hago a nivel nosotros ahora mismo en cada otro día pero no entres ¿por qué? está muerto ya ah bueno que claro dijo que ha pasado y hasta aquí sería el tutorial de hoy mira 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 ahí hay uno toma eh acaban de robarnos el coche pero bueno no me diga eso ah no que viene a por mí que viene a por mí ayuda mira mira está dando la vuelta ojo que viene ojo no 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 por mí no eh caballero ah que puede mover este coche pero bueno a la rueda a la rueda ¿este se puede coger? ah se puede coger este ojo sube sube vámonos vámonos ahí está ahí está me subió me subió encima soy una torreta llamadme torreta hill espérate que como atropella a uno sonrisa eh cuando como atropella a uno sonrisa eh aquí delante aquí delante ojo espérate carrera carrera ah bueno ah te están disparando corre vámonos una carrera de coche el que primero mate gana venga el que primero el que primero atropella a uno va a ganar venga ahí está pero por dónde están disparando para atrás pero dónde está la gente pero si hace un segundo se estaban pegando aquí mira aquí hay aquí hay uno aquí hay uno pero está muy bien arremetido ahí también te lo digo ah pues yo me invento eh dónde, dónde, dónde dímelo, dímelo marcado, marcado bueno ojo, ojo ojo que va por ti toma no le he matado por chatra espérate que coja el dinero corre, corre vámonos vamos a matar a otro vamos a matar a otro al que más atropelle venga al que más atropelle mira, se ha bajado uno se ha bajado uno va, va, va corre, corre no, acaban de coger el helicóptero no, no, no toma eso no vale te lo están viendo antes ojo, ojo caballero, bájese del coche que tengo que atropellarle caballero no se vaya oye no, pero como corre ¿qué dices? eh, él le estoy haciendo un bukaque corre, corre, corre venga, venga te va, te sale te sale ah, vale ¿quién es ese? vale, pensé que estabas en otro sitio voy para allá corre, corre, corre madre mía voy marcha atrás voy marcha atrás el de que está arriba está arriba uno me va a romper el coche ojo que son tres ojo que son tres vale bajo del coche bajo del coche espérate, espérate tengo que matar a este ojo, ojo que lo atropello sí vámonos uno a uno vale suelto todo el dinero aquí pero ¿te ha dado tiempo? no te ha dado tiempo no, no ha dado tiempo no, no ha dado tiempo ah, vale, vale, vale ojo ojo que voy por el tercero que me hago el hack trick y están atropiando también esto pero bueno el tercero el tercero voy a coger el coche ese aunque está reventado vale, vamos 3-2 va ganando no me están disparando corre, corre sube, sube, sube daño crítico no me lo puedo creer baja, baja no 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 ostia me ha reemplotado explotando el coche acá aquí a la derecha hay gente ah, pero está en el tejado no, no llego llego en el tejado con un coche no puedo llegar si está en el tejado no cuenta entonces eso no no nos trae la cuenta bueno, por aquí hay fiesta por aquí hay fiesta aquí delante está en todo el combo eh, a ver eh, aquí, aquí, aquí aquí, aquí hay dos aquí hay tres oh, es que se atropelló a uno uno, uno te lo remato ah no, ya está rematado sí, sí, lo he rematado mira, mira cómo se han cargado mira cómo están ahí dentro mira, hay otro con un coche que parecemos del gueto, ¿sabes? toma, he matado a otro salí, guacho, salí toma, ahí está uno menos cuatro o tres, eh, cuatro o tres cuatro o tres esto está siendo la joya ojo, ojo, este, ojo, este uy uy espérate, espérate que voy yo por otra bukake daño crítico me ha dejado funcionar el coche fuck aquí, aquí, aquí tiene otro corre no me ha matado cuatro o cuatro ay apuntame madre mía cinco guas madre mía mira, si la saca así no, desde el aire no no me ha dado tiempo eh, te va uno por atrás te va uno por atrás de hecho es que voy para allá te acaba de caer atrás ahí, ahí mira, lo veo, lo veo toma soy un crack apuntando eh, me acaban de disparar por la espalda lo siento así no te cuenta cómo ha atropellado no, no, claro, así no ojo, otro lo acabo de ver lo acabo de ver hasta luego primo madre mía vale, ¿me llevas a por un coche? sí, claro sube vale vale, creo que por aquí donde me estaban disparando aquí enfrente hay otro tío sí, mira, mira ahí hay otro coche aquí hay coche aquí hay coche ¿te bajas? vale ¿cuánto vamos? ¿7 a 5? hostia, es un cua, eh ojo, ojo que el gesto que me van a dar va a ser como quiera y siguen estando en la casa pero chicos, salgan que quiero saludar nada más ojo, ojo el octavo, el octavo, el octavo ahí está madre mía yo es que he estado mucho tiempo sin coche tío espérate que voy a poner lo menos que me está depuntando venga, hasta luego campeón oh, está soltado pero bueno me lo llevo yo ¿cuánto vamos? ¿8-6? 8-6 creo, ¿no? 8-6, 8-6 no, 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 tío ¡ah, que se entra, que se entra! ¡no! este ah cárgatelo por mí me he comido una Claymore, ¿en serio? te salen, te salen, te salen ahí está, ahí está madre mía ¿vale? ¿uno menos? que los quiero sacar de la casa, tío bueno, esa Claymore ahí hostia, que me he subido sin querer ¿te ha subido? daño crítico, no funciona me he dejado en la puta no, 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 no next level, voy en helicóptero vale, 9-6, eh hostia voy en helicóptero, next level ojo, que me está disparando ¿la atropello? la atropecha he matado a uno en el helicóptero ¿has podido? madre mía, hay otro ahí, eh ¡otro! puta ya, puta ya me has matado, pero escucha no, 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 no no, me lo creo pensaba que le había dado ojo, explota no hostia has petado toda, eh hostia, 8-8, tú he derribado a dos ah, pero no has matado ah, sí, mira, uno muerto no, sí, uno muerto a ver, otro ojo, le revive vale, este le va a revivir 8-7, entonces 8-7, 8-7 venga, va, va, que me da tiempo remontado me da tiempo remontado ¿cuánto queda? un minuto 40 no me puedes poner tan lejos no me puedes poner tan lejos hostia, no, pero lejísimo, eh ¿no hay coche? hostia, me he traído contra el suelo moving ¿en serio? se me había olvidado de que no ha abierto el paracaídas ¿qué tal? hola, buenas tardes ¿todo bien por ahí? es que se me han caído las lentillas en el aire vale lo he visto, eh está aquí delante a la derecha ojo, ojo ay, no quepo me cago en... bueno, subo la escalera ¿en serio? ¿se puede, no? si se puede, vale, vale ojo con el coche del tejado, eh estaba por aquí el tío ¿dónde está? no, ha desaparecido no no me ha ganado me ha ganado por una ahhh, tío hostia, pero es buenísima la partida, tío y siete, eh haciendo el mongolo, tío esto ha sido la hostia, tío qué bonito has hecho una victoria buena has hecho una victoria buena casi empato si no llega a revivir a ese, eh no, si no llega a revivirle madre mía hostia, tío, buenísima, tío 10.000 puntos de experiencia pero es que ha estado guapísimo, tío ya la la la